Nos unimos a la celebración del Día del Maestro, a todos aquellos docentes de todos los grados de preescolar, de primaria, de básica, media, inclusive de todas las universidades del Departamento de Sucre, aquellos docentes que inspiran, aquellos docentes que no solamente tocan la mente, sino también los corazones de todos los estudiantes que en agua, en tierra, en caballo, en canoa, en todos los medios, se presentan a diario a desarrollar sus actividades escolares. Estamos planeando diversas actividades en las cuales están reconocimientos algunos docentes por su labor, por su tiempo dentro de la actividad docente, por el reconocimiento y el esfuerzo en educación inicial, en experiencias exitosas, en proyectos de innovación, en estudios y en general un reconocimiento a todos los directivos docentes de nuestro sector que día a día inspiran a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes.